Prende los motores, no vamos a frenar Prende los motores, no vamos a frenar Prende los motores, no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto no es que sea yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor del crédito soy yo El que vende y sale como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi no es que sea problema Ayuda al prójimo ese es mi lema El doctor del crédito soy yo Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos En segundos El carro que tú quieres El vehículo que tú quieras Te lo tenemos Tú entras caminando Y sales manejando Me amo Si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor del crédito soy yo Hola que tal Como esta toda mi gente Que me sigue por medio de las redes sociales Ya saben que Mandamos un correo de salud De parte de su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues bueno Pues en esta tarde Estamos entregando Esta preciosa camioneta Con unos clientes Que han comprado vehículo Por tercera ocasión con nosotros Ellos vienen desde la ciudad de Ottawa ¿Cuántas horas manejando hasta acá? De a 4 a 5 horas Depende del tráfico Depende del tráfico Excelente Y platíquenos Como ha sido su experiencia con nosotros Para esas personas que la están viendo por ahí Pues simplemente En menos de un año Es la tercera compra Es súper rápido Y pues No sé Como ven Los vehículos son de excelente calidad Y pues por eso No nos importa viajar hasta acá ¿Se van contentos? Si muy contentos ¿Solucionamos rápido? Súper rápido Simplemente El día de ayer Pues solamente llamamos Y ya El día de hoy Ya estamos aquí Llevándonos Excelente Pues muchas gracias Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias por confiar en nosotros Y pues a las personas que nos están viendo Ya saben Ustedes pueden venir por su camioneta Aquí con nosotros Su vehículo Aquí les vamos a ayudar Para que salgan manejando su vehículo Lo más pronto posible Muchísimas gracias Los espero pronto Hasta la próxima Y que Dios me los bendiga Eso es Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos